Hey, what's up guys, gusto de saludarlos, ¿cómo están? Bueno, pues cada vez, creo que estos días pasados le he estado platicando al respecto de que septiembre es un mes importante sin duda alguna para la lucha libre generalmente y de forma anual. Bueno, antes de comenzar, antes de comenzar, quiero agradecer a mis amigos de MassRepublic, MassRepublic.com, a mi amigo Rubén Zamora por la playera que hoy traigo, es playera de MassRepublic, es la playera de aniversario. O es una playera para clientes frecuentes de MassRepublic, ya lo saben, MassRepublic.com, para que la gente vaya, visite la página, van a poder encontrar playeras de Conan, playeras de Penta, playeras de Phoenix, playeras de la Rebelión, autógrafos de Garza, de LAX. Van a poder encontrar muchísimos productos de luchadores mexicanos, playeras del recuerdo y cosas por el estilo, MassRepublic. Ahí pregunten por Rubén Zamora y seguramente les va a estar, se va a estar portando de maravilla con todos ustedes. El mes de septiembre generalmente es importante para la lucha libre mexicana, porque es el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque la mayoría de las promotoras independientes hacen eventos de luchadores mexicanos en contra de extranjeros. Por ejemplo, Monterrey, que el día 10 de septiembre tiene función en el Gimnasio Nuevo León Unido, con Revolucha, con Jeff Jarrett, MVP, viene Karen Jarrett, viene Mr. 450, Sam Adonis, Huracán Ramírez, Rayo de Jalisco, Místico, Zumbi, Doki, Veneno, en fin, muchísima gente en el Gimnasio Nuevo León Unido, allá en tierra regiomontana. Pero el próximo día 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre, The Crush Lucha Libre, que de hecho hoy traemos gorra de The Crush Lucha Libre, los productos oficiales para la gente que me pregunta, los puedes conseguir en los eventos, o puedes mandar un inbox al fanpage de The Crush Lucha Libre para pedirlos. Esta es la parte de enfrente, esta es la parte de atrás, ahí está. Muchos luchadores traen este tipo de gorras, así que ya las conoce la gente. The Crush Lucha Libre, el próximo día 2 de septiembre, tiene una función de Global Force, anteriormente conocido como Impact, o anteriormente conocido como TNA, en contra de The Crush Lucha Libre. Y la gente comienza a preguntar cuáles son las luchas, cómo que Impact contra The Crush, o si AAA tiene una alianza con Impact, por qué también la de Crash la tiene. Esas son cosas que la gente nada más sabe que hay unas alianzas, ¿no? Incluso sé que en Triplemanía va Jeff Jarrett, va Moose, Moose va a estar presente en Triplemanía. Otros luchadores, creo que Avis también estará presente, pero la gente ya sabe que Crash Lucha Libre busca jóvenes. Jóvenes que a veces ni siquiera son conocidos por el mercado mexicano. Flip Gordon, cuando vino por primera vez, muchos aquí en Monterraya me preguntaban que quién era Flip Gordon. Ahora que DTU trabaja con Desmond Javier, la gente pregunta que quién es Desmond. Cuando vino War Machine, la gente no sabía quién era War Machine. Entonces han comenzado a trabajar con gente así, Lio Rouge, pretendido por WWE. La gente en Monterrey, en otras partes del norte de México, no sabía quién era Lio Rouge. Y The Crush Lucha Libre ya estaba trabajando con ellos. Entonces, el tema de Impact contra The Crush es algo similar. The Crush no va a cambiar su concepto. The Crush va a seguir trabajando lo mismo. Jóvenes, luchadores talentosos, luchadores con un estilo híbrido, luchadores strong style, luchadores espectaculares, luchadores que no vayan a calentar una esquina. Una de las luchas que tal vez la gente todavía no sabe, pero que se va a llevar a cabo el 2 de septiembre, que es un evento grabado para Impact. Es un evento grabado para Impact. Y por eso es la gente de Global Force en contra de la gente de The Crush. es LAX, LAX, que incluso eran o tienen el título de parejas de la compañía, en contra de OVE o OVE, como lo quiera llamar la gente. Y esto es lo mejor de todo, que se va a estar apoyando a gente de Tijuana y a gente mexicana. Ustedes se recuerdan a los niños de la calle que luchaban, que hacían piruetas mejores que Místico y que todos ellos, que incluso fueron a la Ciudad de México. Uno de ellos es campeón de los pesos ligeros de The Crush. Arcángel Divino. Arcángel Divino y su hermano Black Boy. Estar en este cuadrangular de parejas. ¡Qué buena noticia! Me da muchísimo gusto porque se apoya a los jóvenes, porque soy uno de los creyentes de que tenemos que estar apoyando a esta generación de lucha libre. Que hay que apoyar a los jóvenes, hay que apoyar a los que vienen partiéndosela desde abajo. Arcángel Divino y Black Boy. En contra de LAX, en contra de OBE. Y finalmente, y finalmente, también estará el hijo del Pirata Morgan o Pirata Morgan Jr., el mismo que estaba en AAA y que trabaja con The Crush. Y último maldito, último maldito, otro luchador tijuanense. O sea, tres luchadores tijuanenses, un junior de una leyenda y dos parejas de Impact Wrestling ahora de Global Force. ¡Qué bueno que den este tipo de oportunidades! En contra de gente internacional, en gente que está calada. Quiero pensar que en la esquina de LAX seguramente va a estar Conan el Bárbaro, sin duda alguna. Bueno, esta es una de tres luchas. La primera de tres, del 2 de septiembre en Tijuana. La segunda, la actual campeona femenil de The Crush, Keira, que para mí es una de las top 5 del circuito independiente hoy en día en el ámbito femenil y su lucha libre mexicana. Keira, acompañado del ex campeón peso crucero de The Crush. Actual campeón peso crucero de llaves y candados. Actual campeón de pareja de Blitz en Estados Unidos. Actualmente luchador de Global Force, que ya ha luchado en Japón, que ya ha luchado en Puerto Rico, que próximamente se va a Denver para luchar a Ricochet. Laredo Kit, Keira y Laredo Kit para enfrentar a Desmond Javier. Y me falta, creo que la pronunciación correcta es Desiderata o Desiderata, no sé cuál es la pronunciación correcta, pero es esta, es esta luchadora de Impact. Ok, son Keira y Laredo Kit en contra de Desmond Javier, que la gente ya lo puede reconocer un poquito más en México por sus participaciones de DTU. Y falta una lucha, falta una lucha más con talento de Impact y de Crash. Que quiero pensar, yo no he platicado con nadie de la empresa, pero seguramente va a estar Daga, seguramente van a tomar en cuenta a Garza Jr. No dudo que vaya a estar Jeff Jarrett para tomar participación de alguna forma, tal vez en Backstage. Seguramente, seguramente por ahí va a estar Jeremy Borash, que Jeremy Borash es parte de la producción tanto de Impact como de The Crash. Y no dudo que vaya a haber más gente, más gente de la compañía. Otros nombres, no sé al momento cuál, pero por lo menos ya sabemos que son dos de tres luchas. El evento va a ser grabado y se va a tomar en cuenta para futuras transmisiones de Impact, que de hecho acaban de grabar de miércoles a miércoles. Incluso hubo una eliminatoria, la gente ya lo pudo ver en Twitter y cosas por el estilo. Garza Jr. luchó incluso contra Mundo. No sé, incluso, si Taya pudiera ser una luchadora de las que aparezca en esta función ahora que está trabajando. O si Mundo pudiera participar en una función de The Crash por eso de que ahora están trabajando con Global Force. No lo sé, solamente estoy pensando en voz alta. Pero definitivamente el 2 de septiembre va a ser un gran evento en el Auditorio Fausto Gutiérrez de Tijuana. Y sin tomar en cuenta, voy a después dejarlo para estos días porque el tiempo se nos acaba. Máscara contra Máscara, Black Danger contra Oráculo. Yo he visto toda la rivalidad que se ha llevado a cabo entre Black Danger y Oráculo. Y me encanta. A Oráculo yo lo conocía a través de Instagram, lo seguía por Instagram. Y el día que lo vi en vivo, lo vi junto con otro luchador que se llama Serpéntico. Bueno, buenísimos, buenísimos. De hecho, el Aredo Kidd y Garza Jr. la acaban de ganar a Oráculo en una lucha por ese campeonato de Blitz. Y aparecía Víbora, que Víbora es el luchador de lucha underground. Entonces, el 2 de septiembre son 3 luchas para Impact. Grabadas. Máscara contra Máscara, Black Danger en contra de Oráculo. Y seguramente va a haber como 4 luchas más aproximadamente. Bueno, eso es el 2 de septiembre en Tijuana. 2 de septiembre en Tijuana. Atención, Tijuana. Compre con tiempo sus boletos. The Crush o Lucha Libre está de regreso en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Para después seguir con la gira y seguir planeando el aniversario número 6 de The Crush. Que es en el mes de noviembre. Ya lo saben, las partes para seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook, en Instagram. Y no olviden suscribirse a través del canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!